Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos con Heidi. Hola, diga Heidi. Hola, aquí estamos con Heidi. Venimos a echarnos un chapuzón con ellos. Les vamos a enseñar lo que les trajimos para que ellos se den un su bañito. Miren, Heidi ya se quería meter y ahí mi hermano le está echando agua. Agua a la piscina. El cabalito para los chiquitines. Miren, Heidi está muy feliz. Diga hola mi amor. Hola, diga. Y el día está hermoso, miren. Está hermoso el día. Para echarse un chapuzón. Al agua, patito. Al agua, patito. Siéntese mi amor. Siéntese. Oh, tan bella mi princesa. Uy, uy, está fría. Está fría. Está fría el agua. Está fría. Sintió el agua muy fría. Está fría el agua. Nena, veras, pasa un poquito a calentar que la nena la sintió fría. Sintió fría el agua. Miren, Mateo, ya se baña con esa agua fría. Miren, Mateo, dice que ayudando también a echar agua. Como una cosita de ver hasta cuándo va a terminar la de llenar el martel. Está me enseñando que está bonito el día, ma nena. Miren, miren qué bonito se mira. Miren, qué bonito se mira todo acá, miren. El cielo qué bello se mira. Hay solito, hay bastante sol. Miren, todo está hermoso. A mí me encanta esa vista. Y pues ya, ya falta un poquito para que terminen de llenar la piscina. Miren, la piscinita. Ahora bien, entonces les vamos a dar un recorrido aquí con Heidi. Vamos a dar un recorrido. Aquí es el caminito donde pasan ellos, ve. Vamos a dar un recorrido con Heidi. Aquí vengo con Heidi. ¡Hola! Aquí venimos a visitar a mi hermana. Adivinen de quién está de mantelos largos hoy. Miren, mi hermana aquí está echándole a la lavada. ¡Hola! Miren, ahí está lavando los trapitos chocos de la Heidi. Los trapitos con pipí de la Heidi. Miren, ahí se cae el agua ahí. Hola, diga, Mateo. ¿Qué vas a hacer, Mateo? Voy a meterse a la piscina. ¡Sí! Bien, Mateo está re feliz. Ahorita la vas a dar un recorrido. Se va a meter a la piscina, Mateo. Y pues esperamos que todos ahí se encuentren bien. Y pues ahorita mi hermano no sabe que ando trabajando, pero ya va a venir. Ya más tardecito estaremos haciendo otro video. Porque para los que no sabían, hoy está el de cumpleaños. Hoy 6 de agosto. Está cumpliendo 22 años mi hermana. Y pues mi mamá le va a preparar una cena. Y ahí vamos a estarles haciendo un videíto. Donde estaremos compartiendo con él. Ahí está el Mateíto. No olviden de darle like a este video, de compartirlo. Comenten ahí. Hagan sus comentarios. Ya vamos a ir a la piscina a ver si es fácil. ¿Ya Mateo? Sí. ¿Listo? La Heidi ya se había metido a María. Pero se había chas y sentía el agua muy fría y se salió. ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos a la piscina! ¿Dónde? Nena, apaga el agua. ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos a la piscina! El Mateo se va a mojar las nachas. ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos a la piscina! No es tan grande, pero para ellos se vive frío. Sí. Lo normal, ¿no? Pues nosotros también, aunque sea, vamos a meter ahí los pies. Los pies. Para acompañarlos. Para acompañarlos. ¿Los a meter, mi amor? Sí. Oye, no quiero. ¡Mete, Chipe! ¿Ahí? No, no, no. Yo voy a agarrar con fiancita. Yo voy a agarrar con fiancita. Yo voy a agarrar con fiancita. No, no quiero. Yo voy a agarrar con fiancita. Yo voy a agarrar con fiancita en la piscina. ¡Bien! Ahí está, ahí síntese. Bien, con pantaloneta se mete una en la piscina. Ajá. Hubieras traído más juguetitos. ¿Eh? Hubieras traído más juguetitos. La tía te va a ir a traer. ¡Pérate, espérate! Si no te vas a asociar los pies. ¡Todo! ¡Todo! No, todos, no. Solo unos chiquitos. ¡Ya! Solo unos chiquitos. Miren, la Heidi ahí de a poquito se va animando a meterse a la piscina. ¿Cómo está el agua, Mateo? ¡Un chico! ¿Está rica? ¡Sí! ¡Cuidado! No, esa agua no te la estás metiendo en la boca. ¡Uy! ¡Usted se está comiendo el elefante! ¡El elefante! ¡Volfearlo! ¡El elefante! ¡No puedo! Solo se le hace. ¡Toma agua! ¡Ponerlo así, ve! ¡Ah, sí! ¡Pico! ¡No, esa agua no se toma, bebé! ¡No, Jevi! ¡No! ¡No, bebé! ¡No, esa agua está chuca! ¡No! ¡Ah, si no lo tratamos! ¡Ah, entonces ya nos vamos a tirar esa agua! ¡Vamos a desinflar la piscina! ¡Si no hace caso! ¡Tiene que hacer caso! ¡Pum! ¡Ay, no! ¡La Heidi es poco a poquito, eh! ¡Vamos a sentarla a ver si quiere! ¿Te sentamos, bebé? ¡A ti! ¡A la Heidi vamos a sentarla! ¡Ah, lo quiere! ¡La Heidi, digas! ¡La Heidi quiere meter todo el cuerpo a la Heidi! ¡Mira esto! ¡Oh, que le da miedo! ¡Oh, que le da miedo! ¡Ay, Jevi! ¡Ya me cansé aquí estas! Agarrando a la nena Supuestamente íbamos a venir más temprano, ¿verdad? Sí, la Jenny dijo a las seis Nos vamos a levantar Que a las nueve se estábamos levantando No, eran las ocho y veinte, algo así Como a las ocho y veinte ¡Elevante! 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 ¡Aquí está! ¡Mamelo! ¡Aquí está! ¡Hasta el agua! Sí, se va a querer bañar todos los días Va a decir Pero en la piscina Porque ahorita dice ¡Ay, sí! ¡Me quiero bañar! ¡Yo me quiero bañar! Y se nos ha tirado, bebé Por la emoción de la piscina Ajá Como es su primera piscina Que le compramos Acá va Ahí vamos a ir poco a poquito Ajustando para comprarle una Una más grande Para que nos metamos todos Ajá ¿La que sí, bebé? Sí, tú se vas a meter Sí Ahí sí Y la guía Jenny también Sí, se va a meter Ahorita se va a poner el traje de baño La Jenny Va a ir a poner sepsi Tal vez ahí sí con vos Y se mete la nena Ah, tal vez Se sienta Ajá Pero yo no quepo ahí Solamente que Bien Así sentada Así Pero yo voy a tirar toda el agua No Ajá Miren Heidi ya se anda ahí Divirtiendo Después que no se quería meter Ahorita ya ni se va a querer salir Cuando Los querramos a sacar Y hasta a mí me anda echando agua Miren Mateo se va a volver pescado ahí ¿Se va Mateo? Sí ¿Te gustó bebé? Un pecado ¿Te gusta la piscina? Sí Un pecado Ay es un pecado Ay es un tiburón Ay un tiburón Zambutite Mateo Mateo Zambutite ¿Me enseñales cómo te zambutís? Miam Zambutite no ¿No querés? La verdad Heidi hasta ya se sentó Ya se sentó ¿Verdad? Heidi Heidi ¿Qué le digas? Está rica el agua Princesa ¿Eh? Está rica el agua Mamá Oye Esa pechita Mía Esa pechita Miren Miren Ahí anda jugando ya Miren ¿Dónde ves? Para ellos dos está bien Perfecto Esa pechita Ajá Cabal 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 Qué rica el agua Heidi Vamos a traer otra para uno Cada uno Cabal Uy Uy No está bien Ay 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 Esta buena Si toma Suco ¿Qué les querés decir a los suscriptores Mateo? Ay Jesús Ay No Heidi No mamón No Se va a ahogar Se está ahogando A chino mamá Traviesa A chino Saludarte Mateo Yo estoy en una mota Esto es una qué? Fosca Una mota Una foca Una mota ¿Qué es eso? Una mota Una mota Una mota Una mosca Echa el agua Hola Hola diga Heidi Hola diga La manita Heidi Hola diga Hola Es tan chula Tan chula Hasta un elefante anda nadando ahí Hola Suscríbanse Miren Espero les guste este video Y pues si ustedes tienen ahí una suficina en la casa Sáquenla y echen su chabuzón también Y como aquí hay calor se siente bien fresco a esta hora Y ahorita decía que el sol se olvida fuerte Yo estoy apenas sola aquí Y así me viene Miren Heidi se está divirtiendo ¿Verdad princesa? ¿Qué bebé? ¿Qué bebé? No mi amor ¿Qué bebé quiere hacer lo que su hermanito hace? ¿Qué bebé? Uy Uy Bueno pues Y nosotros nos seguiremos aquí divirtiendo con los chiquitines Ahorita nos vamos a meter Ya que no 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 los disfrutamos mucho Y pues cuando venimos aprovechamos a A estar con ellos aunque sea unas horas Porque se pasa luego el tiempo Pasa rápido el tiempo cuando sentimos Ya nos tenemos que ir Y pues por eso venimos a compartir Esta Mañana con ellos Aquí Acompañarlos a que ellos se diviertan Aquí en la piscina Y pues Estén al pendiente ahí con los demás videos Que estaremos grabando más tarde Porque le vamos a hacer una pequeña celebración a mi hermano Ahí comentenle ustedes también Felicítenlos Que él Que él se pone muy contento cuando ustedes comentan Ahí dejenle sus buenos deseos Y pues esperamos que Que les Que ella está muy feliz mamá Uy tan bella Y pues esperamos que les Que haya sido de su agrado este video Pues Dios los bendiga y saluditos a todos A Alma A Cari Yo no mucho me sé los nombres de los suscriptores Pero saluditos a Ajá En general Saludes a todos Y miren los dejo con esta vista Con esta hermosa vista Pasen un feliz sábado Y Dios los bendiga Y pues nos vemos hasta la próxima Adiós Chao Dios día Adiós Dios Heidi Adiós Adiós Adiós